Hola, bueno, como les dije esta es la reseña Ultimate Iron Man Vol. 2 Y aparte es a petición de... ¿Cómo se llamaba? Masacre Hero Si... ¿Era Masacre Hero? No sé, creo que así se pronuncia Pero me pidió que hiciera la reseña Pero únicamente de los 5 números les voy a reseñar los primeros dos ¿Por qué? Tengo floje Ok, no me vayan a comentar si me exigen mucho, ahora les lo subo Y si están hace un poco maltratados Como un amigo me los dio ya abusados que eran de otro amigo Bueno, lo dejamos acá en un momento Y es el número 1 de 5 que tuvieron un error muy grave Está un precio de 2 dólares con 99 centavos Que pues a mí me costó un 37 O... no les digo nada ¿Fuera 35? No, sí, fuera un 37 Escribe Scott Garb y dibuja a Pascual Furby Es parental advisory y no lo pueden leer, menores de 12 años Ah, no era broma Bueno, pues aquí en el tema principal pues yo me saqué un poco de onda Porque creo que sí tenía que leer el... por lo menos no, ok ¿De qué trata? Bueno Es de que Tony y Roddy Si no saben quién es Roddy Ignorantes Ah, se clano Es... War Machine Se van a una misión porque Howard Stark se va a... pues como que una investigación multicelular Una cosa así Y luego pues... creo que era el FBI, sí, ya no me acuerdo bien Hace mucho que lo leí Y... Ah... pues lo tienen arraptado en ese laboratorio Y... en eso se queda el continuará, ok Como que de... 9 Está buena la historia Y... el número 2 Una portada buena No crean que se pelean No lo hacen para llamar la atención No, igual dibuja Orson Scott... Scott Card Y Pascual Fairy Dos dobles con noventa y nueve Treinta y siete pesos O... no les voy a decir Y no lo compré en una tienda de cuentos Ok Ah... y... Es para el todo el pizzeri Ok Y... bueno Aquí pues en este... Comic Este... pues... La continuación En esta hoja Vemos Como lo interrumpen en su... Investigación multicelular Una cosa así Que lo vieron En el cómic anterior Y pues le sale mal Se desangra el güey y ya Ok Y... aquí trata pues de que... Tony y Howard Y... Y... Rosy Pues... Están buscando... Donde está Howard Ok Así que acuden con... Este gordito Porque según él Él sabe donde está Y esta parte muy violenta Es lo que vieron al principio Pero más detalle Muy violenta Ok Así que... Eso ha sido todo Y con el... Continuará... Bueno... Publicidad Porno Ok Bueno Esto... Pues... Este... Un 85 Y este... Un... Un 92 Y bueno... Masacre... Hero... Si... No sé si se pronuncia así Hero... Creo que es No me acuerdo del usuario Pero... Me andas saturando de... Mensajes Y bueno... Este... Si te gustó Ponlo en favoritos Ponganle manita arriba Y masacre O si te gustó Coméntalo Ok Coméntalo Y si quieren otra reseña especial Díganmelo Y... Yo les aviso Cuando ya tengan mi primera reseña En... El nuevo canal de YouTube Justice Crime Ok Todavía no es público Así que... No sé cuándo subiré Si el video fue largo Perdónenme Y en unos momentos Subiré... Otra reseña Ok Y cheque mi canal de YouTube